Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo os voy a presentar el creador de personajes de Black Desert puesto que el día 18 de este mes de febrero comienza la segunda beta cerrada de Black Desert y el 3 de marzo apuntároslo en el calendario, el 3 de marzo sale el juego finalmente entonces había pensado, puesto que ahora está el tema de si te dan claves, no te dan claves y tal había pensado en mostraros más o menos como sería el personaje que me gustaría hacerme si realmente llego a jugar al Black Desert puesto que no lo tengo muy claro a la hora de comprarlo porque sabéis que para poder jugarlo después de que salga el 3 de marzo necesitáis comprar el juego una vez que lo compréis ya está todo listo podéis jugar el tiempo que queráis, las veces que queráis, no hay nada mensual es un pago único una vez, compras el juego y ya está y el pago mínimo es 30 euros aún así os voy a dejar en la caja de descripción unos vídeos de un canal de máquina de la zona MMORPG que la verdad es que están muy bien explicados todos y explica la mecánica del juego, los modos de pago y están muy bien los vídeos pero bueno, como os digo, yo os voy a enseñar el creador de personajes y a mi personaje principal así que, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 dado reclarar lo más posible haber ha sido algo muy rápido tampoco quería que quedara muy largo y tal pero la verdad es que si sería mi personaje principal me encantaría que lo fuera es tan espectacular en serio es tan genial impresionante impresionante sin duda impresionante pues nada más creo que ya está todo creado verdad pues esta pequeña me encantaría que fuera mi personaje principal como habéis visto al inicio del vídeo también tengo otras dos chicas preparadas porque bueno la verdad me entretengo mucho creando personajes y su estilo y su rollo y tal pero bueno como os repito en la caja de descripciones en la caja de descripciones perdón he dejado unos enlaces para acceder a una página donde podéis solicitar una clave para la beta y bueno que tengáis mucha suerte y bueno quién sabe a lo mejor nos vemos por el juego así que espero que os guste mi pequeña y que os haya gustado este pequeño vídeo rapidito y lo dicho nos vemos en el próximo chau 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 chau